La Oficina Tailandesa de Recursos Nacionales del Agua invitó este martes a los países ubicados a lo largo del río Mekong a resolver conjuntamente sus niveles de agua que fluctúan de manera crítica. Cinco países, China, Tailandia, Myanmar, Camboya y Vietnam, enviaron a sus funcionarios a la reunión, pero Laos no lo hizo debido a la premura en la convocatoria. Los participantes cooperaron bien en la discusión de soluciones que podrían ocurrir a través de varios mecanismos, incluyendo el intercambio de información a través de la tecnología de información y las redes sociales. El secretario general de la dependencia dijo que China había expresado su disposición a compartir información útil como las tasas de descarga en sus represas. La cooperación beneficiará a Tailandia y otros países a lo largo del río porque los residentes locales podrán prepararse de antemano para los niveles cambiantes del río. La Oficina Tailandesa de Recursos Nacionales del Agua también llevó a los participantes a la reunión para inspeccionar los impactos en las fluctuaciones del río en las personas que viven a lo largo de sus bancos tailandeses. Con información de la Oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.